¿Cuál es la estrategia que usted sigue para cuidar de su salud? Es muy importante que escuchemos las voces de los especialistas en este sentido para que esas estrategias sean efectivas. El día de hoy nuestro tema es ese, el autocuidado de nuestra salud. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les saluda y les da la más cordial bienvenida, María Esther Ramírez González. Recibimos con mucho gusto a la doctora Margarita Blanco Cornejo. Doctora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Doctora, hablamos mucho o escuchamos mucho hablar de autocuidado, de empoderamiento en salud, pero ¿qué nos pasa a la población en general? Como que no estamos muy involucrados en este tipo de conceptos y tampoco buscamos mucha información que nos ayude a realmente cuidar nuestra salud. ¿A qué se debe? Bueno, esto tiene que ver mucho con la actitud que se tiene en la vida, con la información que tenemos a nuestro alrededor y como hemos ido aprendiendo las cosas. Es muy importante que tengamos información, pero la información debe ser adecuada porque la población tiene información, tiene mucha información. Ahorita con los medios de comunicación, con la televisión, con el internet, cualquier persona se puede meter y le quiere conocer alguna respuesta en relación a una enfermedad que se tiene. Y la información es tanta la que puede ver y a veces tan equivocada o tan dirigida que no llega al objetivo que necesitamos. Las personas tienen que ocuparse de su salud, tener conciencia de ellos y juega un papel muy importante el rol que tiene una persona en la vida. Voy a poner un ejemplo, los hombres. Los hombres, antes solamente el hombre era proveedor, la mujer no, la mujer estaba en la casa, estaba con los niños, cuidando a la mamá, la abuelita, iba a los servicios de salud porque tenía, estaba embarazada, porque tenía que llevar las vacunas a los niños. Ahora el rol de la mujer no nada más es ese, sino también es trabajar y el hombre sigue con su rol de proveedor, de estar trabajando. No tiene tiempo para ir a los servicios de salud. El hombre por naturaleza se siente fuerte, él no se enferma, pero desafortunadamente el hombre cuando llega a los servicios de salud, llega enfermo con enfermedades de mucho tiempo atrás porque o no tuvo tiempo o porque su cultura era no ir al médico porque yo no estoy enfermo. Si ese hombre hubiera tenido información de los padecimientos a los que tiene riesgo, de las enfermedades crónico-degenerativas, aquellas enfermedades que acompañan a las personas siempre una vez que aparecen, tal vez hubiera tomado otra actitud, hubiera tomado otra decisión ante su vida. Entonces, para que nosotros logremos que las personas se interesen por su salud, lo primero que tenemos que hacer es tener una información adecuada, porque en base a eso empezamos a tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué me va a motivar a mí cuidarme más? Darme cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Cuando oímos cifras de que somos el primer país en el mundo con obesidad infantil y en segundo en adultos, algo tenemos que hacer. Cuando escuchamos que la diabetes está matando a esta población en este país, algo debemos de hacer. Entonces, es muy importante la actitud que yo debo de tener ante las enfermedades, ante la salud, darnos cuenta de que la salud se nos puede acabar. Pero para eso yo tengo que empezar a cuidarme. El Issste tiene muchas cosas que ofrecerle a toda la población. Acuérdense que tenemos una página www.preveniste.gov.mx, donde hay que contestar evaluaciones de riesgos en salud, y ahí yo me voy a dar cuenta de lo que tengo. Otra vez repito, la información es lo más importante que tiene que tener la población para que empiece a tomar cartas en el asunto. Muchas veces nos perdemos en tanta información, pero el Issste, nuestro instituto, es una fuente segura, fidedigna, con información científica, de especialistas. Claro. La información que nosotros tenemos para la población, por supuesto que tiene toda la evidencia científica, pero además es de lo más sencillo, lo que las personas tienen que conocer. Y vamos por escalones, porque este tema de estar trabajando con la salud es lo que ahora debe de existir, puesto que las enfermedades crónico-degenerativas no las vamos a poder controlar si las personas no tienen los conocimientos necesarios para tomar decisiones en relación a su salud. Y en cuanto al paciente, al derecho habiente, el hablar de empoderamiento, ¿qué significa, doctora? Esto es un término nuevo. Bueno, ahora lo escuchamos más precisamente por las enfermedades crónico-degenerativas y porque está cambiando el modelo de atención y el trabajo que se realiza con el paciente en los servicios de salud. Pero cuando nosotros hablamos de empoderamiento, hablamos precisamente de la información que tiene el paciente para controlar todos esos factores que tiene a su alrededor de riesgo, los identifica, sabe qué es lo que le puede pasar, qué cosas le pueden ayudar en su salud, qué cosas lo van a reforzar y qué cosas lo van a seguir afectando. Cuando el paciente tiene todos los elementos, entonces empieza a controlar su enfermedad, controla los factores de riesgo y controla la enfermedad y está empoderado. Está listo para enfrentar esas enfermedades, para vivir con ellas y para que la enfermedad tenga otro rumbo. La enfermedad, la historia natural de la enfermedad puede cambiar si un paciente está empoderado. Si no tiene elementos, la enfermedad va a ser, va a actuar en el organismo y va a afectar todos los órganos. Pero si el paciente empieza a controlarlo, el camino puede ser muy diferente. Aquí también es importante señalar el uso de la información porque puede existir, pero no la uso en mi provecho y de forma que me sea útil. Un ejemplo, los embarazos en adolescentes. Sabemos que ahora a los niños, a las niñas se les da mucha mayor información acerca de la reproducción, de cómo evitar tener un embarazo no planeado. Y finalmente los servicios de salud también están llenos de adolescentes embarazadas que se adelantaron a esta etapa de la vida y que les va a cambiar la trayectoria de sus perspectivas a futuro, doctora. Ahí, ¿qué pasó? Hay información, pero no se está aplicando. Claro, y ahí tiene que ver mucho esa actitud que yo tengo y corresponsabilizarme de lo que está pasando. Los servicios de salud, el equipo multidisciplinario está trabajando para dar información, pero la otra parte es el paciente. El paciente que tenía que tener conciencia y empezar a corresponsabilizarse de su salud, tener otra actitud ante la salud. Las instituciones ahí están para brindar toda esta información, pero nosotros tenemos que tomar las riendas de esa carreta para tener una salud en nuestra vida. Así es, del autocuidado que tiene que haber. El médico va a decir muchas cosas, va a prescribir los medicamentos, le va a decir cómo actúa, pero si yo no tengo interés en mi salud, si yo no me empiezo a informar de lo que me está pasando, entonces el resultado va a ser muy pobre, lo que estamos viendo ahorita, de lo que está muriendo nuestra población. Entonces tenemos que tener otra actitud y la información que tenemos en el Issste es muy valiosa para que empiece a cambiar esa cultura. Esa actitud que debemos de tener proactiva, de que me interese mi salud y que yo empiece a hacer muchas cosas por ella, es lo que hace el cambio actualmente y además es lo necesario para estas enfermedades crónicas. Hay que recordar que las enfermedades crónicas se pueden prevenir muchas veces. Si yo actúo a nivel de los factores de riesgo, no va a aparecer, pero lo más importante es que si la gente ya enfermó, puede vivir muy bien acompañado de estas enfermedades. Y el panorama que van a tener cuando lleguen a ser adultos mayores será muy diferente porque empezaron a controlar su enfermedad desde mucho antes, desde que empezó. Doctora, otro concepto que maneja nuestro instituto es la salud biopsicosocial. ¿No nada más me enfermo de mi cuerpo? ¿Cómo es esto, doctora? ¿Qué se debe entender por salud biopsicosocial? La salud no nada más es que mis piernas funcionen bien y que el corazón esté latiendo bien, sino tiene que ver con la salud mental, como yo veo la vida, como yo actúo en la vida, y la salud social, el entorno, la comunidad. La Organización Mundial de la Salud describe a la salud precisamente como un equilibrio en la esfera biopsicosocial. No podemos hablar solamente de los órganos. Y esto implica la actitud que se tiene y la relación que se tiene en la sociedad y en la comunidad. De ahí la importancia de todo lo que le pasa a un ser humano, los medios de comunicación, la información que le llega en la escuela, en la familia, que tiene un factor y un papel determinante, la familia en relación a la salud también. Eso es muy importante, el papel de la familia en la conservación, preservación de nuestra salud. ¿Cómo le hacemos para involucrarnos todos en estos nuevos términos de empoderamiento y de salud biopsicosocial? Bueno, aquí es muy importante desde el área de la salud. Nosotros ahora estamos enfocando todos nuestros programas hacia la persona, pero en el entorno familiar. Antes se trabajaba mucho solo con la persona. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos a una persona que tiene diabetes y que tiene que cambiar sus hábitos de alimentación, tenemos que hablarle a quien está preparando los alimentos, si es la esposa, si es la mamá, si es la abuelita. Y tenemos que empezar a trabajar con toda la familia, porque si no, se le va a dar información solamente a una persona y el efecto no lo vamos a tener. La familia es el entorno en el que esa persona se desarrolla. No estamos solos, no vivimos solos. Y esa familia es en la que tenemos que trabajar. Y después tenemos que trabajar en la comunidad, en las áreas de trabajo, que es donde las personas a veces pasamos muchas horas también. Y es una gran área de oportunidad para cambiar. La salud se debe de ver como un todo. No nada más le va a tocar a la parte de la salud, hablar de salud. También los medios de comunicación deben estar hablando de la salud y muchos otros escenarios. La escuela es un factor muy importante donde los maestros tienen que estar hablando de la salud, porque esto es lo que va a hacer que cambien los hábitos de los niños, de las familias y de una sociedad. A veces es muy difícil romper con los usos y costumbres, sobre todo en cuanto a alimentación, en cuanto a tratos, actitudes a lo mejor autoritarias en las familias, hacia los hijos que pueden estar dañando la salud de los integrantes. ¿Cómo logramos tener una guía para cuidar de la salud familiar y la personal, doctora Blanco? Otra vez es la información, el camino. En nuestras unidades tenemos toda esa información, los médicos Preveniste, los módulos Preveniste, en la página de www.preveniste.gov.mx está la información adecuada para que ellos la tengan. Pero algo muy importante es que nosotros mismos tenemos que reflexionar en el cambio. Puedo tener todos estos elementos a mi alcance, pero si yo no quiero ser diferente, aunque los tenga no voy a tomar decisiones. Las personas tenemos que empezar por reflexionar en nosotros mismos, en querernos más, en cuidarnos más. Porque además en el momento en que uno está bien, empieza a estar bien nuestro entorno, los hijos, la familia, los amigos, pero si yo estoy mal, si yo sigo estando mal, entonces esto no pasa, no sucede alrededor. Es muy importante que la gente reflexione en eso y que empiece a reflexionar en su salud, a cuidarse más, a quererse más, para que el cambio se dé. Y acercarse a información fidedigna, científica. Verás que nuestro instituto ofrece. Ese es el camino para el cambio que requerimos y para empoderar a los derechohabientes, a los pacientes. Doctora Margarita Blanco Cornejo, una frase que resuma todo esto de lo que hemos estado hablando en estos minutos. Claro que sí. Una frase que tenemos nosotros que dice, el hubiera no existe, mejor preveniste. El hubiera es el pasado, ya no existe. Y hay que actuar en este momento, hay que actuar con la prevención. El hubiera no existe, mejor preveniste. Bueno, pues esperamos, amigas, amigos, que nos haya quedado a todos más claro lo que es este concepto de empoderamiento en salud. Doctora Margarita Blanco, pues el tiempo se nos terminó. No nos resta sino agradecer toda esta valiosa información y sus recomendaciones. No, al contrario, muchas gracias y recuerden que los médicos preveniste, estamos en las unidades, los médicos generales y familiares para acompañar a los pacientes y enseñarles este empoderamiento tan importante. Empoderamiento útil en todas las etapas de nuestra vida. Gracias doctora Blanco. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por su atención, los esperamos en el próximo programa.